El FMI y el Banco Mundial rebajan la previsión de crecimiento. El doble golpe de la guerra y la pandemia ha afectado duramente a la economía mundial. Por un lado, las cadenas de suministro se han interrumpido y, por el otro, la destrucción en Ucrania y las sanciones contra Rusia han provocado un aumento de los precios. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han recortado drásticamente sus perspectivas de crecimiento económico mundial al 3,6%. Las economías de Estados Unidos, China y la zona euro crecerán, pero a un nivel más bajo al estimado anteriormente. Por otro lado, el FMI espera que Rusia entre en recesión debido a las sanciones y que su desempeño económico caiga en un 8,5% para fines de año. En América Latina y el Caribe el crecimiento aún podría alcanzar el 2,5%. Pero también aquí se sienten los golpes por el continuo aumento de los precios. Un comedor social en Buenos Aires. Muchos hacen fila pacientemente. Unos vienen desde hace años, otros no tanto. La inflación en Argentina supera el 50%, lo que ha encarecido los precios en los comercios. De ahí que el gobierno haya lanzado un programa de ayuda económica que favorece de forma limitada. Sí, sí, ojalá eso no sirva para algo, pero sobre todo es más para comida. La verdad que nosotros cuando hay así siempre nos abastecemos con comida que no se pueda caducar rápido para poder tener ahí, como si sea algo para mayo. La directora del FMI, Cristalina Giorgieva, afirma que la guerra y la pandemia han afectado duramente a la economía mundial e insta a los países del G20 a seguir cooperando para hacer frente a los problemas. La inflación acelerada se ha convertido en un peligro claro y presente para muchos países. El aumento de los precios de los alimentos y el combustible presionan los presupuestos de las familias hasta llegar a un punto de quiebre. El Banco Mundial, en coordinación con el FMI, va un paso más allá y urge a que se actúe a largo plazo. Las principales potencias económicas tienen que prestar su ayuda y es incluso más importante que fomenten la producción de alimentos, fertilizantes, pues esa es la clave para que el mundo se independice de los suministros energéticos rusos. Las inversiones de amplio alcance en infraestructuras energéticas son medidas a largo plazo. Por ello, los primeros pasos deberían darse cuanto antes. Lituania apuesta por el gas licuado. Todos los meses, los buques tanque llenos de gas natural licuado se dirigen a Lituania a través del mar Báltico. Un carguero es suficiente para abastecer de gas a los 2,8 millones de habitantes del país durante medio mes. Los empleados de la empresa operadora nos llevan al puerto de Claypeda. El director gerente de comercio nos muestra la terminal flotante de gas natural licuado, cuya adquisición lo cambia todo. Antes de construir esta terminal para gas licuado, Lituania y los otros dos países bálticos pagaban el precio más alto de toda Europa por el gas, aproximadamente hasta un 40%, solo porque no teníamos alternativa. Pero cuando la terminal comenzó a operar en la región, empezamos a pagar los mismos precios que en Europa Occidental. La terminal se llamó Independence, porque hace que Lituania sea completamente independiente del gas ruso, que hasta hace poco llegaba a través de gasoductos. En la terminal y en el puerto está prohibido filmar por temor al sabotaje ruso. El gas natural licuado proviene de Noruega, Estados Unidos y los estados del Golfo. Para transportarlo, el gas se licúa a 160 grados bajo cero. Una vez que llega a su destino, en la terminal es transformado nuevamente en gas y pasa a la red de Lituania a través de tuberías subterráneas. ¿Podría también Alemania independizarse del gas ruso con una terminal flotante similar? No veo por qué no podría funcionar. El consumo anual de gas en Lituania es de unos 2.000 millones de metros cúbicos y esta terminal tiene una capacidad de 3.750 millones de metros cúbicos. Eso significa que la terminal puede suministrar gas a Lituania y también a sus vecinos. Se necesitaron dos años para construir la terminal que será ampliada. Entonces, Lituania podrá vender aún más gas natural a otros países. El presidente Vladimir Putin ha dado instrucciones a su gobierno para inyectar dinero fresco en la economía rusa, aumentando las pensiones y los salarios. La inflación se ha disparado a un ritmo acelerado, el más rápido en décadas. Las sanciones y el retiro de las corporaciones multinacionales han golpeado duramente la economía del país, pero esto no parece impresionar a Putin. Podemos confirmar con seguridad que la política de sanciones contra Rusia ha fracasado. La guerra económica no ha funcionado. Más aún, los iniciadores son quienes la sufren. Hablo de inflación, aumento del desempleo y dinámicas económicas que han empeorado en Estados Unidos y los países europeos. Al mismo tiempo, la presidenta del Banco Central ruso, Elvira Naviulina, advierte que la economía no aguantará indefinidamente frente a las sanciones internacionales. Entre tanto, casi la mitad de los 640.000 millones de dólares que Rusia tenía como reservas en oro y divisas están congeladas. Los economistas creen que lo más grave está aún por llegar y que Rusia podría entrar en una profunda recesión. El alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, teme que cerca de 200.000 personas en la capital corren riesgo de perder su empleo porque empresas extranjeras han suspendido sus operaciones o abandonan el mercado ruso. Y aunque la guerra termine pronto, muchas multinacionales no volverán a corto plazo por temor a una nueva escalada. Las compañías de alimentos más grandes del mundo aumentan sus precios ante la subida de los costos de las materias primas y el suministro energético. El grupo suizo Nestlé, por ejemplo, incrementó sus precios en un 5,2% en los primeros tres meses del año y, al igual que otras empresas, advierte que este año habrá más subidas. La guerra en Ucrania ha ocasionado una baja en las exportaciones de trigo y aceite en la región. Netflix perdió 200.000 suscriptores en el primer trimestre de este año. Una gran sorpresa luego del exitoso periodo que ha venido disfrutando por la pandemia, con muchas personas quedándose en casa más tiempo viendo películas y series. La noticia ocasionó el desplome de las acciones de Netflix. Por otro lado, Tesla superó las expectativas en el primer trimestre de 2022. El fabricante de automóviles eléctricos estadounidense tuvo una ganancia neta de unos 3.000 millones de euros, casi siete veces más en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, los analistas opinan que el confinamiento en Shanghái, donde una de sus fábricas permanece cerrada, tendrá un impacto negativo en las ganancias del segundo trimestre. China en auge. El PIB chino creció un 4,8% en el primer trimestre de 2022, superando las expectativas. Pero esta cifra solo parece buena a primera vista. La demanda interna se ha derrumbado y el desempleo va en aumento. La recuperación pospandemia que esperaba el gobierno podría verse truncada. Una serie de rebrotes de COVID-19 han llevado a las autoridades a imponer nuevas restricciones, como el cierre de la ciudad de Shanghái, la mayor urbe y centro financiero del país. Las últimas medidas sanitarias para contener la pandemia harán más difícil, si no imposible, que China cumpla sus previsiones de crecimiento para este año. México nacionaliza el litio. El Congreso mexicano aprobó un proyecto de ley para nacionalizar la explotación de litio. El objetivo es recuperar el control de la extracción de este importante metal. El litio es necesario para la fabricación de productos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y autos eléctricos. Es uno de los materiales más codiciados del planeta, por lo que a menudo se le llama el nuevo oro blanco. En el futuro, las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, quedarán excluidas de la extracción de litio. Además, se están revisando contratos existentes, lo que podría generar problemas con inversionistas extranjeros. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la ley minera. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma de la ley minera es un premio de consuelo. La propuesta llegó al Congreso luego de que fracasaran sus planes de reformas constitucionales más amplias para el sector eléctrico. Las reservas de litio en México se encuentran principalmente en el estado norteño de Sonora, pero aún no existe una empresa estatal que obtendría los derechos exclusivos para la extracción de litio. Y además, el gobierno tampoco tiene experiencia en la explotación comercial. Demasiados cruceros en Cayo Hueso. Palmeras, casas de color pastel y recuerdos del famoso escritor Ernest Hemingway. Eso es lo que muchos asocian con Cayo Hueso en Florida, una idea que dista mucho de la realidad. Los grandes cruceros dañan nuestro ecosistema. Estos buques son demasiado grandes para nuestro profundo y estrecho puerto. Cuando atracan, revuelven el fondo del mar. Además, los turistas tampoco aportan demasiado a la economía local, ya que comen y duermen a bordo. Tan solo unas pocas tiendas de souvenirs se benefician de estos visitantes. Necesitamos los cruceros. Sin ellos tendríamos que cerrar las tiendas. Nos ayudan mucho a todos. Pero los vendedores parecen ser una minoría, ya que las cifras oficiales muestran que a la isla le va mejor sin los cruceros. Lo único bueno de la pandemia es que descubrimos cómo funciona todo sin cruceros. 2021 y 2022 han sido, en términos económicos, unos de los mejores años de nuestra historia. Y apenas tuvimos cruceros. Por ahora, la Administración Municipal de Cayo Hueso ha cerrado los dos muelles al público y tan solo sigue en funcionamiento un embarcadero privado. Una decisión que limita el número de turistas y el daño ambiental. Y hasta aquí nuestro resumen económico de la semana.